Oh, ahí tenemos a Jonathan realizando su... Gustavo y Benisabal también completando su segunda bruna de pies vamos a ver un poco la última venga vamos pero no venga bella venga 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 ¡Vamos, Julio! ¡Ahí! 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 ¡Ahí estáis! ¡Ahí estáis! ¡Ahí estáis! ¡Esse es el próximo序mbra no te nets esteos del pie! ¡Gracias! 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 Como van, eh? ¡Vamos! ¡Vamos, Ike! ¡Venga, que sí! ¡Venga, que sí! ¡Venga, va! No se embarra tanto como este. Bueno, mañana igual. ¡Venga, Edu! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Venga, Edu! 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 ¡Venga! ¡Venga, Edu! ¡No! ¿Sí? Vamos, ¿y qué? Es la última, no? ¡Bien, B! ¡Bien! ¡Bien, B! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy buena! ¡Venga, va! Minuto y medio, así te tienes A 10 segundos le tienes ¡Qué buena! ¡Venga, va! ¡Venga, Lucho! ¡Venga, va, que sí! ¡Qué buena, qué buena! ¡Venga, va! ¡Venga, va, que sí! ¡Venga, va! ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno, tío! Quiero tenerte aquí conmigo Respirándome al oído Que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío ¡Pegao! Como en iglesia de barrio pegao Como lengua en vaso congelado Como en mis plantas que después El mundo pegao pegao Como camisa en cuerpo sudado ¿Cómo vas, eh? Sí, sí ¡Pegao, pegao, pegao de ti! De ti Pegao de ti De ti Inseparables Como el agua de la sal del mar Como la vaca en un volcán Como un perro con su dueño La luna y el cielo Un perro con su dueño ¡Como el agua! ¡Pegao! 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 Yo quiero estar todo el día a tu lado Pegao, pegao, pegao de ti De ti Pegao de ti De ti Quiero tenerte aquí conmigo Respirándome al oído Que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío Pegao Como en iglesia de barrio pegado Como lengua en vaso congelado Como en discoteca de pueblo Todo el mundo pegado, pegado, pegado Como camisa y cuerpo sudado Como la olla del arroz pegado Yo quiero estar todo el día a tu lado Pegao, pegao, pegao de ti De ti Pegao de ti La luzera de ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!